¿Cómo va todo? ¿Todo bien? ¿Entrada épica? Entro re tranquilo, entro re chill, entra un campeón de la FA Cup, chicos. Hemos ganado con Alex Hunter la FA Cup y ahora se viene a empezar el camino en FIFA 18. Para la gente que ha preguntado, lo vamos a jugar completo. Nos hemos terminado ya el de FIFA 17, vamos a por el de FIFA 18 y nos queda el de FIFA 19. Te agachas y me la mueves. Hay gente que está diciendo también que echa de menos a Samu Palicia y que necesitan ya modo carrera de Samu Palicia. Tranquilícense mis manes, porque se va a venir Samu Galicia de té e hijo de Samu Galicia. ¡Tranquilos! De momento disfrutemos del camino. En el último capítulo de FIFA 17 apareció nuestro padre que venía a comprar tabaco de Rusia y dijo ¡Hijo, cómo estás! ¡Hombre, si eres campeón de la FA Cup! ¡Hombre, si eres millonario! ¡Qué casualidad! ¡Y yo soy tu padre! ¡Qué casualidad, oye! ¡Nah, ni de coña, ni de coña ha aparecido el padre ahora para llevarse dinero del hijo! ¡Ni de coña, vamos! A ver qué se viene, venga, vamos allá. Pero antes de empezar no me hagas enfadar, porque más del 80% de la gente que ve estos vídeos no se suscribe. Suscríbete, por favor, si lo vas a seguir viendo igual. Más de 4 horas para traerte este vídeo de trabajo total. Por favor, dale a suscribirte, que tardas 3 segundos y sigues viendo el vídeo igual. Le das a like, comentas. Samu, estamos activos. Samu, qué sexy eres. Samu, devuélveme a mi perro, por favor, que hace una semana que lo tienes en casa y le echo de menos. Lo que te dé la gana. Y sigues viendo el vídeo. Venga, dale a like, suscríbete y ten feliz día, amigo. El regreso de Hunter. Vamos allá. Somos fieles al Liverpool, elegimos el Liverpool en FIFA 2017. A ver, ¿el Sunderland dónde coño está? ¿Sunderland descendió? ¡Ay, que el Sunderland descendió! ¡Vuela alto, leyenda! A ver, yo quería elegir, sinceramente, yo quería elegir el Sunderland para continuar rollo Sunderland, ¿no? Voy a abrir encuesta. Voy a dar 4 opciones, ¿vale? Y voy a abrir encuesta para la gente de Twitch. Si quieres participar en las votaciones y quieres vivir en vivo, nunca mejor dicho, el camino que estamos jugando, pásate por mi Twitch, también tienes abajo el enlace de descripción y lo juegas con nosotros y lo ves el primero. Les voy a dar 4 opciones. La primera, el equipo de mis amores de la Premier, el Liverpool. La segunda, Manchester United con Jose Mourinho. La segunda, Manchester City con Pep Guardiola. Vale que no somos palicia, no somos palicia, no somos Galicia, no tenemos ningún problema con Pep Guardiola. Está calvo, de momento. Así que, está todo repiola con él. Y la siguiente que voy a dar, que yo creo que es una muy interesante. Estoy dudando entre Newcastle, porque realmente fuimos muy felices allí. Y Newcastle es un equipo que ya hemos pasado por este modo historia del camino. Es un equipo con el que es bastante asequible jugar. Con 6,5 estamos en el enlace inicial y con 5,5 somos ya suplentes. Y nos va a pagar 1.000 libras menos que un grande, pero vamos a jugar muchísimo más. O, estoy dudando también con el Arsenal, chicos. Porque el Arsenal es, de verdad, un equipo especialista en sacar jóvenes talentos, futuras estrellas. No sé qué decir. Así que, como no sé qué decir, voy a poner a los dos. A Newcastle y Arsenal también dentro de la encuesta para que los sopese la gente de Twitch. Al final tenemos... Al final tenemos 5 equipos para elegir, chicos. Liverpool, Manchester United, Manchester City, Newcastle o Arsenal. 3 minutos para votar, comienza la encuesta y la gente de Twitch va a decidir. ¡Uh! Mucha gente eligiendo el Arsenal ahora, eh. Hostia, el Arsenal, cuidado. La gente quiere que vayamos al Arsenal porque luego al final es un club en el que, ya sabéis, las jóvenes promesas vuelan en este equipo. Arsene Wenger, que ya no está como entrenador, es uno de los que más punta ha sacado a muchísimas estrellas de la Premier. Está arrasando el Arsenal en la encuesta. Así que el pueblo ha decidido que nos vamos al Arsenal y nos vamos al Arsenal. Elige una posición. Aquí no me lo pienso. Delantero-Centro, porque este juego yo estoy convencido de que está pensado para que seamos delantero-Centro. El anterior lo jugamos en FIFA 17 como MCO y fue un fracaso porque nos subimos pases, nos subimos de todo, también para ser un MC bastante decente. Y luego al final éramos todo el rato delantero-Centro y no sirvió para nada subirnos habilidades que luego al final no acabamos ni usando porque lo que importaba era que metiésemos los goles. ¡Empiezo el camino, chicos! Anteriormente en el camino. ¡Resumen! Venga, Alex, a por ellos. ¡Ah, pero qué haces! ¡No te tires, Alex! ¡Cállate, borracho! ¡Terrible! No hay ni un equipo de esta liga que no suspire por ficharte después de lucirte así. ¡Boohoo! No deberías emocionarte demasiado con nada. Papá, papá, espera, yo... Adiós, hijo. Y dos para uno no cuadra. Debería empezar jugando yo. ¿Sí, claro? Aquí empezó todo, ¿eh? Si queremos perder. Harry, ¿cómo te sientes con el fichaje? Eh, se espera su taé. ¿Otro delantero? Creemos que lo mejor es que salgas cedido. ¡Perfecto! Me lo pasé muy bien en el Newcastle, no me escondo. Estuvo muy guay. No te había visto desde tu gran bombazo en la Premier League. Eh, Dino. He encontrado a esta birria de futbolista perdido en el vestíbulo. Alex Hunter, bienvenido. A veces hay que aprender a aceptar las cosas. ¡Eh, la superestrella Gareth Walker! Os habéis hecho muy amiguitos en la Championship, ¿verdad? ¡Ahí está! A 17 años y has conseguido algo que la mayoría de jugadores... Danny Williams es el mejor. ¡Estoy listo! ¡Vamos! ¿Sabes qué? La próxima vez será diferente. Sí, sí. La próxima vez me comiste el rabo. Fue muy diferente. Y este es nuestro padre que volvió no sé cuántos años después, ¿eh? Cuidadito con el padre. Yo creo que esta temporada va a ser algo del padre. Vamos a estar ahí. Vamos a tener que elegir entre nuestro padre, nuestra madre... ¡Ojo! ¡Brasil! ¡Roberto Carlos! Chicos, chicos, acabo de ver a Florentino ahora mismo raptando a estos dos niños. Los acaba de fichar por el Real Madrid. Llamen a la policía. ...nos de río sin ver algo auténtico de verdad. ¡Qué guapada! ¡Humos sueños! Por favor, ojalá coger la pelota ahora. ¿Sabes? Coger la pelota ahora y hacer así, mira. Coger la pelota, coger la pelota así. Y el niño aquí, ¿vale? El niño hasta aquí. Coger la pelota y hacer ahora. ¡Pum! ¿Te parece un juego a ti esto? A mí no me parece ningún juego, chaval. Yo soy un jugador profesional de fútbol. Y ¡pum! Y reventarle toda la cabeza. ¿Es este tu ídolo? Espero que no. Vaya, Don Tranquilo. No te alteras por nada, ¿eh? Roberto Carlos. Legendario. ¡Eh! ¿Qué pasa aquí? Demasiado puterío. El típico repetidor de 45 años que fuma, que sigue yendo al colegio todavía y que tira a trallón. Bueno, dale, Alex. ¡Vamos! Bueno, esto, esto estaba un poquito fácil, ¿no? Está un poquito fácil esto. Pudo directamente desde aquí ya. Pues toma. La paró con la cara ese man. ¡Hala, hala! ¡Hacktick de Alex! Toma. ¡Hala! ¡Otro más! No se pueden hacer entradas fuertes. Iba a hacer una entrada fuerte al niño, pero no me ha dejado. Muchas gracias, señor. Bien jugado. Bien jugado. ¿De qué? Habéis perdido 8-0. Por favor, dejad de jugar al fútbol y dedicaos a trabajar ya con 7 años. Bien hecho, tío. Muy bien, chaval. Muy bien hecho. Es un crack. Ha estado muy bien. Nos vemos. Adiós. No tenían nada que hacer, colega. Ese Renan hacía unas cosas increíbles. Literalmente ha perdido 8-0. ¿Qué cosas increíbles ha hecho? Pasaría en una noche fría y lluviosa en esto. Venga, vámonos para el hotel. El vuelo es muy pronto. Ah, sí. No lleguemos tarde al primer día de la pretemporada, ¿eh? ¡Ojo! Bueno, ya empezamos. La personalidad. Esto supongo que será como en el anterior. Chulo, modesto, neutral. Perfecto. Neutral de momento. ¿Tiene ganas de empezar? Me muero de ganas de volver. Me muero de ganas de volver. Siempre ha sido un poco masoquista. Personaliza el aspecto de Alex dentro y fuera del campo. Desbloquea artículos con tus progresos consiguiendo niveles de seguidores y ganancias. Vale, 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 vale. Una personalidad chula hará que tus seguidores crezcan más rápidamente, pero te hará perder el favor del manager. Una personalidad modesta le dará a Alex más minutos de juego, aumentando así sus posibilidades de conseguir más ganancias. El dinero no lo puedo gastar de ninguna manera. Los followers, ¿qué me dan? No sé, tampoco. Personalidad, a ver. ¿Qué tenemos de personalidad? Es bastante cutre. Con las Air Jordan que no son Air Jordan, chicos. Apariencia. Se viene. Se viene Barbería Latina de confianza, por fin. A ver. Clásico de Hunter. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Cómo le puedo poner esto? Una crestita degradada. ¡Buf! Este le voy a poner este. Un poquito... ¡Ay, ay, 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 ay! Parte derecha del cuello. Tigre en llamas. Parte izquierda del cuello. ¡Bestia! En la nuca podemos llevar algo también. Mira, una bestia aquí. Aquí el tigre. En la... ¡Uy, uy, 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 uy! En la nuca una corona, chicos. En el brazo derecho... ¡Buf! Los tribales estos son bastante feos. Por eso me voy a poner todos los que pueda. ¿Me puedo poner varios o no? Brazalete tribal 4. Vale, me lo voy a poner aquí. ¿Y en el brazo izquierdo qué puedo hacer? ¡Un pulpo! ¡Buf! Me voy a dibujar un pulpo. Un pulpo con los tentáculos. Ya está, perfecto. ¡Ceñidito! Vamos a ir ceñidos. Vamos a ir ceñidos. De cintura... ¿Le metemos la cinturita? No, no, no. Las botas... ¿Tenemos estas solo? ¿No tenemos las blancas del año pasado todavía? Estas. ¡Uh, qué guapas estas de camuflaje, ¿no? ¡Uy, estas de oro! Estas de oro. Y las alturas del calcidio lo vamos a poner cortísimos. La pierna buena a la derecha, vale. Y en la izquierda nos lo vamos a vendar. En la izquierda no tenemos ningún tatuaje, ¿verdad? Lo ponemos así, a los Suárez. Vale, escuchad. Habéis estado un mes en la playa y toca volver al trabajo. Viene la gira por los estados. ¡Calla, borracho! Contra rivales de primer nivel. En la Copa Internacional de Clubes. Gira por Estados Unidos. Sí, que no me gustaría nada ver a nadie a medio gas. El míster me ha dejado bien claro que nadie tiene el puesto asegurado. Empezamos de cero. Si queréis jugar, tendréis que dar la talla en cada uno de los partidos empezando desde hoy. Si queremos luchar por el título y no tan solo por jugar en Europa, tenemos que estar a tope de forma cuando empiece la temporada. ¿Está claro? Hunter, espera. Creo que has estado tomando el sol en río este verano. ¿Qué tal estás de forma? ¿Se me nota más moreno o qué? Atracándote en los bufés. ¿Hay que recordarte cómo se juega esto? Pero vamos a ver, tú eres gilipollas. Un poquito de respeto que te di una FA Cup. Subnormal. Estoy perfectamente o tengo que volver a la acción. Alex practicará los fundamentos básicos antes de jugar un partido de entrenamiento con el primer equipo. Estoy perfectamente. Estoy bien, jefe. Quiero empezar. Es lo que quería oír, Hunter. Ahora. A ver, me habría molado bastante el que pudiésemos seguir con mi anterior equipo. Vale, gol en contra. Que pudiésemos seguir con mi anterior equipo o algo, porque de repente hemos vuelto a elegir equipo. O sea, si yo pongo Manchester City, todo lo que he jugado en el 17 no tiene ningún sentido, ¿sabes? Porque es la de, bueno, ¿para qué he jugado lo anterior? ¿Sabes? Hunter, ¿la ganamos o no la ganamos? Pues no la ganamos. A ver, Alex. ¡Buena! Joder, van a puerta, chicos. Me doy con un canto en los dientes si van a puerta, te lo juro. Ya me parece increíble que vayan a puerta. ¡Vamos! ¡Empatamos! Alex, hazlo. Hazlo, Alex. Hazlo. ¡Ay, qué golazo, Alex! ¡Ay, qué golazo, Alex! En cómo mejorar una relación, Samu, estoy pensando. Mira, ¿sabes cuál es la relación que más tienes que mejorar, amigo? Contigo mismo. Si tú estás bien contigo mismo y te llevas bien contigo mismo y te entiendes a ti y sabes lo que necesitas y lo que no necesitas, que es más importante todavía, todas las relaciones que tengas a mayores de la que tienes contigo mismo, que es la más importante, van a ir bien, papá. Alex, demuestre. Demuestre, Alex. ¡Pendejo no dura nada! ¡Qué rico, Alex! A ver, por aquí me puedo ir. Uy, eso faltita, ¿no? Estamos chuleando con Alex. ¡Ay, Alex, por favor! Bueno, hemos terminado el entrenamiento con dos goles. Está bastante bien, ¿eh? Quédate, borracho. ¿Qué tal, tío? Todo va a ir bien. Será como una entrevista pospartido, pero sentado y sin sudar. Bueno, digo, estará sentado. Oye, Michael. ¿Es verdad que el club le ha ofrecido un nuevo contrato? Esa es la prioridad, Jim. Y quizá haya sorpresas con un poco de suerte. ¡Vamos! Muy bien. Pero evitemos que Alex se preocupe. Ahora lo único que importa es la nueva temporada. Hay que apuntar más lejos, Jim. Será el contrato que le resuelva la vida. Bueno, con calma, que tengo 18 años, ¿eh? Hubiera tenido a alguien como tú. De verdad. ¿Le ha cambiado la voz al abuelo? Irá bien, cielo. Sé tú mismo. Gracias, mamá. Eso es fácil decirlo. Es Río Ferdinand. ¡Coño! ¿Qué Río Ferdinand? Es verdad. Alex. Voz verdadera de Río Ferdinand. Hola. Gracias por venir, hombre. Tío, encantado. No hay problema. Oye, perdona si soy como un fan, pero... Es que crecí viéndote jugar. A ti... Giggs, Ronaldo... Nunca imaginé que estaría contigo delante de las cámaras. ¿Estás tratando de hacer que me sienta vieja? No hay problema. Vamos a tenerlo, hombre. Vamos. Soy Alex Hunter. Y esto es Once to Watch. ¡Vamos! Finísimo, Alex, ¿no? Hace un año ni siquiera tenías contrato profesional, pero hiciste una prueba que te sirvió para encontrar equipo. Y ahora, mira, campeón de la FA Cup. ¿Cómo ha pasado todo esto, Alex? Creer que soy el mejor. Me apasiona jugar al fútbol que el míster que diera en mí. A ver, el míster... Coño, me está preguntando a mí, no al míster. Me apasiona jugar al fútbol. Ha sido alucinante, sí. Un sueño hecho realidad. Casi ni me creo que esté aquí hablando de ello contigo. Es que... A mí me encanta jugar al fútbol. Es lo único que hago bien. No se lo digas a nadie. No olvidemos que llevas el fútbol en la sangre. Jim Hunter está una leyenda del club. Vaya futbolista. Pero Harold Hunter, tu padre, también fue buen jugador, ¿eh? He oído que vino después de la final de la FA Cup. ¿Es verdad? Sí, qué problema hay. No pasa nada. A ver, Alex, no te traumes, cabrón. ¡No te traumes! Cabeza alta, sonrisa intacta, que no pasa nada. Alex, coño, una pregunta normal. Es la primera vez que lo veo desde que se fue a América, hace ocho años. ¿Y os seguís viendo desde entonces? Sinceramente, él no forma parte de mi vida. Mi madre, mi abuelo, son mi familia. Preferiría no hablar más de Harold. Bueno, bien, bien resuelto. Otra persona muy importante en tu carrera fue Gareth, tu amigo de la infancia. Gareth Walker. Ha habido mucha rivalidad entre vosotros. Oye, dime si son solo rumores, pero se dice que al final acabasteis bastante enfrentados. ¿Fue así? Hombre, ¿rumores? Sí, definitivamente me ha dedicado 500 tweets cada día. Es una historia larga. Cuando éramos pequeños jugábamos al fútbol en la calle. Empezamos en un equipo de alevines, luego fichamos por el mismo club. Pero fue duro. Todo cambió. Teníamos 17, lejos de casa. De repente tu vida cambia por completo y hay que aprender a distinguir de quién puedes fiarte y de quién no. Y al final, cada uno reacciona a la presión a su manera. Más y yo superamos muchas cosas tras la final de la FA Cup. Quizá los dos crecimos un poco. Pero claro que tenemos una rivalidad sana. Incluso de pequeño siempre nos estábamos picando todo el rato. ¿Tú qué crees? Dependerá de a quién le preguntes. La verdad que lo que nos importaba era el equipo. Esta. Nuestra rivalidad siempre fue algo secundario. El equipo es lo más importante. Si jugáramos juntos, sería así. Alex Hunter, muchas gracias por haber estado con nosotros. Buena suerte. Hombre, aquí intentamos tocar las cuestiones importantes, pero has dado la talla. Ha estado muy bien, ¿vale? Bueno, suerte a la nueva temporada, tío. Gracias, Río Ferdinand. Nos ha preguntado por todo lo personal y nos da una palmadita en la espalda. Hostia, Gareth. ¿Te toca? Sí. Ahora somos las estrellas, ¿eh? Señor Hunter, señora Hunter. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste, señora Hunter? Sí, bueno. Parece lo correcto. Las cosas cambian, ¿verdad? Sí, desde luego. Te esperamos fuera, Alex. ¡Grande el abuelo! Fantástico, Alex. Ha sido genial. Gareth. No sabía que estabas... Lo normal. Dejaste de ser mi representante hace mucho tiempo. Hostia. Salseo. Este negocio es imprevisible, ya sabes. Sí, esto... Me tengo que ir. Has estado muy bien. Nos vemos. Dios, espérate un minuto. Espérate un minuto. Se me viene algo muy loco a la cabeza. Se me está viniendo algo muy loco a la cabeza ahora que este ha dejado de ser representante de Gareth Walker. ¿El representante metió mierda o hizo algo el representante para que este se creyese la puta hostia, la puta bomba y nos tratase como la mierda? Es decir, igual el representante le metió pájaros en la cabeza a este tío y por eso era tan bobo con nosotros, porque le estaba comiendo la cabeza todo el rato al representante y lo ha dejado con este representante después de perder la final de la FA Cup porque realmente él dice, yo no soy así y está como renaciendo el personaje de Gareth. Puede que sea por algo así o no. O me fuma un porro. No me dijes que sigues con ese tío. Claro tío, ¿por qué no? Siempre me ha ayudado. Has tenido suerte. ¿Qué me quieres decir? Mira colega, hazme caso y pregunta. ¿Taylor? Es un desastre. El lío aquel de mi fichaje fue por su culpa. Oi, Kaz. ¿Estás listo para ir, amigo? Ya me toca. El lío aquel de mi fichaje fue por su culpa. Fue Taylor el que le sacó del equipo. Fue Taylor el que le sacó del equipo. O sea, nos acaba de decir que fue el representante el que le sacó del equipo, que él no traicionó al equipo, que fue su representante. Cuidado. Cuidado. Cuidado que igual no me he fumado ningún porro. ¿Le damos la mano o no? Te acabo de dar la mano con la que me he tocado la polla al mear. Huélete la mano, Gareth. Huélete la mano, a ver a qué huele. A campeón de la FA Cup. Yo también. Great job last season. Muchas gracias. ¿Cómo estáis todos? Siguiente partido de Copa contra el Real Madrid aquí abajo. No me extraña que Mr. Alex Hunter se sorprendiera tanto cuando Rio Fredina le preguntó por su padre. El tipo se divorció de su madre antes de que Alex cumpliera un año. Con muchas ganas de charlar con Mr. Alex Hunter en Once to Watch esta noche. Es un chaval de primera con un talento de primera. Parece que Mr. Alex Hunter se ha entrenado más para aparecer en los medios que para jugar al fútbol. Va a seguridad muestra en cada tema de ley, coño. Desde luego Mr. Alex Hunter es un jugador a seguir. Pero me pregunto si era la primera opción de Rio para Once to Watch. John Cross. ¿Quién chota sos? John, no te conoce nadie. Compra rasgos de jugador. Vale, vamos a ver. ¡Hostia! Aquí hay muchísimos más que el año pasado, ¿eh? Full rematador. Full rematador vamos a ir. Pierna mala. Disparo con el exterior. Tiro de calidad. Nos lo subimos ya de una. Y nos vamos a meter. ¿Esto qué es? Visión. Pierna mala. Pierna mala también. Cinco estrellas de pierna mala. Estamos full equipo. ¿Qué tal, jefe? No estaría mal llevarse algún trofeo en esta gira, ¿no? El orco de aquí. ¿Cómo te gustan las copas, jefe, eh, borracho? ¿Te quieres llevar una? ¡Ja, ja, ja! Gánotelo, Hunter. Solo tenemos que ganar al Real Madrid en las semis y después a los Galaxy o al Bayern en la final. Sencillo. No parece fácil. ¿Se cuasa? Hostia, hostia, hostia. ¿Nos comentas esto, monami? Pone Joaquín Gallo on the move. Gallo es este man. Y pone como que igual quiere cambiar de equipo. On the move. Sí, Lili se cree todo lo que cae en sus manos. Aún piensa que la llegada del hombre a la luna se filmó en un plató. Despiértate una vez. Sí, llegará el día de irme de verdad. Vosotros lo sabréis antes, no la prensa. ¿Y será pronto? ¿Y será pronto? Arsenal que tenemos por aquí. Hoy pienso seguir la actuación de Mr. Alex Hunter. Venga, va. Vamos allá. Bueno, 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 bueno. El Real Madrid, Hunter. Benzema, Marcelo. ¡El bicho! ¡El bicho! ¡Cristiano! Gracias. Have a good match. Sí, igualmente. ¿Me cambias la camiseta, luego? I will see what I can do. ¿Cómo que veré lo que puedo hacer, Cristiano? ¿Cómo que veré lo que puedo hacer? Por favor, Cristiano. Grábate luego conmigo haciendo un suuuu. ¡Ay, mi madre, el bicho! Ojalá hacer un suuu con Cristiano. Por favor, chicos, vamos a ganar este partido. Hostia, ¿no puedo cambiar y jugar solo con Alex o no? No puedo, tíos. Me he cogido a todo el equipo de mierda. ¿Venga? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No es Alex Hunter, pero me sirve. ¡Saca! Alex Invente. ¡Adiós, Handicap! ¡Vamos contra el Real Madrid, pa! ¡Contra el Real Madrid, pa! Habría molado muchísimo haber hecho el suuuu en la cara de Cristiano, ¿eh? Y que nos pegase un puñetazo Cristiano Ronaldo. ¡Súper easy, eh! ¡Súper easy! No sé en qué dificultad está. No he tocado nada de cómo estaba ya el FIFA 18. Igual tengo que cambiar la dificultad. Pero no se rayen, coño. Si el primer partido es pretemporada, no va a pasar nada, coño. No estamos jugando nada. ¡Qué bien, Alex! Metiendo el culito en la picha de Marcelo. Humilde. Mira, ahí la banda. ¡Esa es! ¡Héctor! ¡Centra Hunter! ¡Ay! Hostia, Keylor Navas, chicos. El tico, el costarricense. Claro, Courtois está en el Chelsea. Bueno, en el Chelsea el año pasado estaba. Venga, a ver qué inventamos. Es buena, Alex. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡El niño maravilla, Alexis! ¡Y amarilla, Marcelo! ¡Amarilla, Marcelo! Bien saca Darby. Lo tira Alexis. ¿Cómo se tiran los penaltis en este FIFA? Pues así se tiran. Humilde, Alexis. ¿Lo celebrará mucho este gol o no? Ahora sí. No sé por qué no lo quiere celebrar Alexis. Venga. Buenísima. Devolvemos. ¡Hunter! ¡Buah! Esto está chetadísimo, ¿eh? ¡Chicos! ¡Final del partido! ¡Qué locura es esta! ¡Sis goles al Real Madrid! No se preocupen, que voy a tocar la dificultad. Que no sé en qué dificultad hemos empezado. Cálmense, cálmense, que ya está la gente. ¡Ey, suben la dificultad, por favor! ¡Suben la dificultad! Ya la subiré. Tranquilos, coño. Primer partido. No sé ni a qué estoy jugando. Déjenme dar la mano con el bicho. Estoy tranquilamente con el bicho dándome la mano. Déjenme soñar, carajo. Disfrutemos de este momento. De crack a crack. Me cambian la camiseta. Esto es un me cambian la camiseta. ¡Ojo! Nos cambiamos la camiseta con Cristiano. Con la camiseta de Cristiano. ¿Qué haces puesto con la...? ¿Para qué te pones la camiseta de Cristiano? ¡Quítatela! Quizá deberías venir a jugar al Real. ¿Me está fichando Cristiano Ronaldo para el Real Madrid? ¿Me está fichando Cristiano Ronaldo para el Real Madrid, chicos? ¿Gareth Bale por la derecha? ¿Cristiano por la izquierda? ¿Y Alex Hunter como matador? Yo digo sí. Cristiano, enséñame todo lo que sabes. Quiero ser tu discípulo. Llévame al Real Madrid contigo. Quiero ser tu eterno hijo. Cristiano, por favor. Ahora, lo de la camiseta me parece un poco mal, ¿eh? Yo soy... Yo soy aficionado del Arsenal. Soy aficionado del Arsenal y me he cagado en la madre de Alex Hunter por ponerse la camiseta, ¿eh? ¿Podéis pagarme o tú deberías jugar con nosotros? Significa mucho, tío. Seguro que podéis pagarme. No lo veo. Significa mucho. Significa mucho viniendo de ti, tío. Ronaldo sabe reconocer a un buen jugador. Fotito con el bicho. ¡Suuu! Me vuelvo loco. Llévame al Real Madrid, por favor. Llévame al Real Madrid, Cristiano. ¿Vamos a jugar la final contra quién? ¿Contra quién vamos a jugar la final? Lo subimos a leyenda. Lo subimos a leyenda, ¿vale? Un abrazo. Disparo con el exterior del pie. Me lo subo también. Y tengo uno más que va a ir aquí, al creador. Visión. Ya está. A entrenar, chicos. A entrenar, que estamos de pretemporada. Tenemos que coger fuerzas para ganar a Premier League. O la Liga. Tú imagínate que fichamos ahora por el Real Madrid, chaval. Que viene el Real Madrid y que llega una oferta del Real Madrid o algo. Nos piramos, tío. Sería la hostia. Sería la hostia. Hostia, cómo estamos subiendo, ¿no? ¡Cállate, borracho, por favor! Llevas dos años enteros diciéndome lo que tengo que hacer. Comenzamos. Una A. Perfecto. ¡Tú, tú, 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 tú! La final contra LA Galaxy. Contra Los Ángeles Galaxy. Puede que algunos no los conozcáis mucho. Pero los Galaxy son de lo mejor de la MLS. Son trabajadores, bien organizados y no perdonan los errores. Habéis demostrado vuestra calidad eliminando al Madrid. Es un buen comienzo, en mi opinión. Pero hoy quiero ver aún más compromiso. Más intensidad. Porque no sé a vosotros, pero a mí una medalla de subcampeón no me sirve. ¡Vamos! Bebe mucho, pero la verdad es que el sinvergüenza da unos discursos que dan gusto. Todo lo voy a jugar solo con Hunter. Cuidado. Zardes. ¿Quién coño es Zardes? Vos, ¿quién chota sos? Perdona, ¿quién te conoce? ¿Te puedes dar la vuelta, por favor, para ver cómo te llamas? Solo es un amistoso. Y para comprarse estás en baja forma. Vamos a ser un poco chulos. Ya, claro, te voy a pasar la mano por la cara. Ya te gustaría a ti. ¡Bueno, Alex! Así, póngale huevos, Alex. ¡Póngale huevos, papá! ¡Buah! Nos queda increíble la del Arsenal, ¿eh? Nos queda increíble la del Arsenal. ¿Qué tal, Zardes? ¿Qué tal, Zardes? Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. ¡Ja, ja, ja! Te llamas como un momento del día, payaso. Está la mañana, las tardes y la noche. ¡Payaso! Y me voy. ¡Cerdos! Le llamamos Cerdos a partir de ahora a este man. ¿Qué pasa, Cerdos? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Cerdos? Mira cómo me mea en todo tu equipo. En todo tu equipo me meo, Cerdos. ¡Ah! ¡Buena, Hunter! Hay que intentarlo, coño. Sin miedo al éxito. Chicos, a 10 seguidores de los 5.000, por favor. Háganlo posible. Si están viendo este directo y no me siguen, por favor, síganme. Háganlo posible. Estamos a 10 de los 5.000 en Twitch. Vamos a empezar el imperio de una vez ya, el de Samu Galicia. Me cansé de ser humilde. A partir de ahora quiero mirarle a los ojos a Ibai. ¡Hala, qué falta! Alessandrini. Van Damme. Hostia, que juega Van Damme en Los Ángeles Galaxy. Cuidado. Jugadita ensayada y me la he comido yo, además. ¡Me la he comido yo! ¿Por qué he salido yo a por la pelota? Giovani celebrándolo, pero vamos, como que es la final del Mundial, Giovani dos Santos. ¡Oye! Estamos pecheando un poquito, soy yo. Que somos mucho mejor equipo que esta mierda de liga inventada por los Yankees. ¡Buen disparo, Hunter! Osadía, como diría Neymar. ¡Buena, Hunter! Estoy solísimo y la estoy cagando. Como me meta el cerdo, se me voy. Mira el cerdo, es que malo es. ¡Alexis! ¿Pero qué haces? Vamos a perder contra esta farsa de equipo, chicos. Vamos a perder contra esta farsa de equipo. ¡Mano! ¡Ay, coño! No sé si puedo activar las manos. ¡No se ha ganado esta farsa de equipo, chicos! ¡Se va a acabar el partido! ¡No se ha ganado esta farsa de equipo! ¡Ay, que hemos perdido la final, por favor! ¡Qué asco! ¡Ooooh! Yo tengo la misma cara que esos males, de verdad, es que no me lo creo. Yo me iría al campo así. Vámonos a casa. Le hemos ganado al Real Madrid. Me he llevado una foto con Cristiano Ronaldo y me he llevado su camiseta. No necesito nada más. Bueno, el padre, el que faltaba. Ya estamos todos. ¿Papá? Y eso, eres mi fan número uno. Te pareces a mí más de lo que crees. Puede ser. Es difícil de saber. Ah. Es verdad. Has estado bien. Muy integrado. Sí, un torneo de verano. Te estás convirtiendo en un grandísimo jugador, Alex. Mira... Oye, tengo que irme. Esta noche cogemos el avión a Chicago y quiero dar una vuelta antes. Pasando. Me mola coger aviones a Chicago, tío. Yo cuando voy al baño también me voy a ver Chicago. ¡Ja! ¿En taxi? No seas tonto. Vamos. Ven. Ah, mira esta. Buena, ¿eh? Bueno, el All-Star será en Chicago. Será duro. Hay muchos jugadores buenos. ¿Sí? ¿Y cómo lo sabes? Bueno. Los ojeadores nos enteramos de cosas. Ah, que este mar es ojeador, vaya. Trabaja para los Galaxy. ¿No te ibas a quedar en Inglaterra tras la final de la FA Cup? Y lo hice. Busqué jugadores en Inglaterra. Pero no podía quedarme para siempre. ¡Qué imposible, chicos! Es que imposible. ¿Quién es? Ah, una chica. Nada importante. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Haste tirado a mi madre por una chica que se llama Kim? Y ahora se la está culiando. ¿Genio o monstruo? Ese es mi padre. Una de las dos. Las cosas no son siempre lo que parecen, Alex. Te iría bien aprenderlo. ¿Ella es por la que nos dejaste? ¡Díselo! ¿Todo bien, cariño? ¿Cómo? Sí. Vale. Vete, levántate, Alex. ¿Te voy a llamar en un momento? Estoy en el restaurante. Ya voy a pagar. ¡Hola, Paco! ¿Quiénes están en la MLS Star? Vamos a ver. No han sacado alineación ni nada de la MLS All Stars. Pero bueno, venga, va. Vamos a entrar en este partido. Jovinco. ¡David Villa! ¡El guaje! ¡El guaje! ¡Bo, bo, 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 bo! Oye, ¿molaría? ¿Sabéis lo que he pensado también? Y esto se lo digo de corazón. Estoy pensando en hacer un modo carrera también del padre de Samu Galicia. Padre de Samu Galicia. Vamos a hacer. Porque lo voy a echar en el Pro 6. En el Pro 6. Un modo carrera del padre de Samu Galicia. Porque en el Pro 6 era 2005. Y pasan, además, Samu Galicia. La leyenda Samu Galicia nace en el 2023. En el 2023 tiene 18 años. Entonces podemos echar un modo carrera hasta de nuestro padre en el Pro 6. Cuidado. ¿Dónde va este man? ¡Ay, que me ha lesionado la rodilla! ¡Que me ha lesionado la rodilla! ¡Mira! ¡Ay! No muchas, también te digo. Gol de Villa. ¡Guaje! ¿Cómo me fallas eso, guaje? Por favor. Gol. ¡Oh! ¡El diablo! Gol, gol, gol. Gol, gol. ¡Qué golazo, Alex! ¡Qué disparo, tío! Le he dado... De verdad que le he dado un cuadradazo de decir... ¡Para donde vaya! Me giro y hostiazo. ¡Mira qué golazo, tú! ¡Mira qué chirlo! ¡Mira qué chirlo! ¡Pelado! ¡No la vas a ver en la vida! ¿Ves antes una barbería, una peluquería? ¡Qué se gol, perro! ¡Vamos, Arsén! ¡Arsén! ¡Tiene aquí una joya! ¡Tiene aquí una promesa al fútbol! ¡Trabájela, Arsén! ¡Trabájela! ¡Dale oportunidad! ¡Dale cancha! ¡Dale cancha, muchacho! ¡Demostra! ¡Buah! ¡Me había cambiado justo! ¡Y justo me cambia por la caset, tío! ¡Hostia! Alex Hunter ya no está en el terreno del juego. ¿Cómo te gustaría acabar el partido? A cuatro. Simulamos el resto. ¿Qué cojones lo voy a jugar? Convirtete en referencia de tu equipo en el ataque valiéndote de las habilidades que has perfeccionado como creador de juego o pase con efecto. Creador de juego, ¿no? Me la meto por aquí, ya está. Perfecto. Continuamos. Capítulo 1. La vida. Consigue una valoración de 8 o más en el entreno de 11 contra 1. Recompensa filigranas. Lo hemos conseguido. Realiza al menos 10 tiros a aporte en la gira de pretemporada. Solo hemos hecho 6. Hemos perdido 10.000 seguidores. Y gana el turno de pretemporada me iban a dar un escudo tribal. Bueno, me la pela. Ya tengo aquí mi este. Primer episodio muy entretenido, chicos. Lo vamos a ir dejando por aquí. Y si te ha gustado, ya sabes, dar al like. Suscríbete. Y deja un comentario. Y estate atento porque próximamente se va a venir el siguiente. Lo vamos a jugar en Twitch. Tienes abajo en la descripción. Y lo seguiremos también trayendo a YouTube un poco más tarde. Pero resumido.